Hola, hola, espera. Voy a ver si tiene que ir para atrás. No, lo tengo yo. Tiene que ir para atrás. Si pudiera, se me ha quedado. El coche también se le va a llevar la grúa al depósito y se os parece. Si, si, si. Cuidado, ahí se va a cortar. Grámanos, grámanos, eh. Si, si, si. Has cortado en el brazo el mundo, te he quedado. ¿Tiene agua ahí? Le buscamos. Hay como tiene las encías, las oscuras. ¿Te lo ha hecho también? Te lo ha hecho... Sale también por lo alto que se le refresque un poco, eh. Si, si. Pero... Está... Está sorprendente, si. Si, un poquito más agua. Es una quegua... Es una quegua alta. ¡Gracias!